El 7 de noviembre, a las 8.07 Centro, por Telemundo. En ese chiquito ahí está en la jugada. Es cinco o siete casas de aquí para allá. Sí, pero venga, les pregunto. ¿Por qué tenemos que ir solos? ¿Por qué no podemos ir con los demás? Papá, no dar visaje. Muchos son montoneras, ir poquitos. Así nos presentamos y listo. Caminen, pues. Venga, hoy les aviso entonces. ¿Qué le hizo, señor don Daniel? ¿Listo, compadrito? Vamos, vamos, vamos. Jotica, venga, venga. Sí. Es que nos toca ir a nosotros solos, ¿sí me entiendes? Porque si nos ven a todos, pues paila. ¿Ustedes por qué no se quedan aquí? Y más bien nos echan un visaje. No, pero seguro, porque podemos ir todos. No, no, Jotica, no, no, no. En serio, ¿qué dice aquí? Todo bien, todo bien. Listo. Es esta, vea, papá. Mija, yo no sabía que usted ha venido por aquí. Pues, papá, lo que le toca a uno aprender a hacer. Pero vea que nos sirvió. Es la quinta o la séptima casa de aquí para allá. Y tranquilos, como si nada. Listo, de una. ¡Ey! Párenme, hola, todos. Guarden todo rápido. Parece que hay unos movimientos extraños allá afuera. Pero muévanse. Vienen a ver quién es. Y si son tiras, ya saben cómo atenderlos. ¿Estamos? 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 ¿Está hablando en serio, mi señora? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre hablo en serio. Hilda está loca. Ella cree que Albeiro es su novio. No sabe que tuvo una hija. Se quedó 20 años atrás. Está enamoradísima de Albeiro. Tiene celos por Catalina. Y yo le estoy haciendo creer que Albeiro y Catalina se siguen viendo. Y que Albeiro es un mal tipo. Y entonces ahí llega usted como un príncipe azul y le hace creer que ella todavía se merece una oportunidad. Que es linda. Tiene que ser el más divino de todos. Bueno, mi señora. Esas dotes de conquistador, yo no sé si las tenga. Además, pues, ¿qué tal que a ella no le guste, que no sea su tipo? Los hombres románticos y ridículos como usted siempre son el tipo de cualquier mujer promedio. ¿Y si la libera? Pues ahí se ganaría su confianza y ganaría puntos. Sí, suéltelo. Y también dígale que está linda, que está buenota, que se ve joven. A eso le gustan las viejas. Sobre todo lo de joven. Bueno, pues, yo lo voy a intentar y con todos esos consejos, pues, me imagino que me va a hacer muy bien. ¿Lo va a intentar o lo va a hacer bien? Lo voy a hacer bien, mi señora. Cuando Hilda vuelva a su casa, quiero que los odie a todos y eso depende de usted. Vaya, entregle las celulares a su niñecita. ¿Ya? Ya mismo. Sí, mi señora. Con permiso. Calvo. Pero quítese el arma. ¿Será que ya no viene acá, Cata? No, esperé a ver. ¿La orden quién es? Buenas, hablo con medicina. No, señora, habla con el indio. Ah, es que vea, nosotras somos Catalina y Valentina y nosotras estuvimos aquí hace un tiempo y medicina nos enseñó a disparar, nos vendió las armas. ¿Armas? ¿Cuáles armas? Aquí no se venden armas. Señor, mire, si quiere usted puede llamar a medicina y preguntarle por Catalina y Valentina. Él le va a dar buenas referencias. Sí, jefe, eso es cierto. Son las caribarvis, yo las recuerdo. ¿Y esos manes? Los señores, ¿quiénes son? Ah, él, él es el papá mío, el de este lado. Y, y él es amigo nuestro también. ¿Y a qué se dedica el amigo? Dani, preséntese. Buenas, ¿cómo está? No, yo, yo soy novio de la niña. Pues yo no sé, patrón, yo a ese no lo conozco usted, Yaira. Si le abro, no, ¿qué? Mire, pásenme la cédula ahí por debajo de la puerta. Voy, ay, ya voy. No, 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 pero espere, pero espere, espere. ¿Para qué las cédulas? ¿Para qué? Don Alvere, no se preocupe, es para verificar que no somos policías. Toca, Alvere, toca. No nos dejan entrar sin cédulas, pa. Pues sí, pero que no sea para más problemas. Ya, tranquilo. Listo. ¿Qué hubo, hermano? Una consultica. Ya le paso el dato de los manis. Con su permiso, señora mía. ¿Qué quiere? No se asuste. Yo, yo soy un amigo. Un amigo que quiere liberarla. ¿Qué? Me permite. ¿De verdad? Sí. Voy a comenzar por esto. Usted me tiene que prometer que lo que le acabo de decir no se lo va a decir a nadie. Nadie en la casa debe saber que yo quiero ayudarla. ¿Pero usted quién es? Usted es amigo de Jessica, usted trabaja para ella. ¿Quién es usted? Bueno, digamos que sí, soy un amigo de Jessica. Pero ella, ella no sabe que yo quiero liberarla. Ya, ya, ya. Permítame. Ya, ya. Gracias. Mire cómo tiene sus brazos. Bueno. Yo considero que todo acto heroico merece un reconocimiento. ¿Usted no cree? Un abrazo estaría bien. Quiero decir que usted en esta soledad amarrada, pues supongo que quien merece un abrazo es usted. ¿Usted? ¿Usted no cree? Venga. Tranquila. Venga. Un abrazo de confort, amo. Mire. Trae esto para usted. Amor, mi casa Ah, ¿qué hubo greñido? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Otra vuelta o qué? Lo de siempre Ah, bueno, entonces usted ya sabe cómo es Híjale para adentro Manito arriba, mi amor, de todas formas Háganle rápido porque nos pillan Dame la esculca, me hace el favor Manito arriba, mi príncipe hermoso, papi lindo Manito arriba Y su merced, mi rey, que se cree rey de belleza, ¿o qué? Mano arriba también que lo van a esculcar China, le tocó también Entrese rápido Venga, a ver No me acuerdo cuándo fue la última vez que me dieron flores Tengo que confesarle que tampoco recuerdo cuándo fue la última vez que yo las regalé Venía camino para acá y encontré esas flores y decidí cortarlas para usted ¿Usted quién es? ¿Por qué está haciendo esto? Ya le dije, soy solamente un amigo de Jessica ¿Un narco? No No digamos que trabajo en el mismo bando con ella, pero no tengo nada que ver con sus negocios No ¿Qué es lo que quiere? Nada Nada Nada, es... Es solo que desde el momento en que yo la vi Pues me pareció que era una mujer hermosa, muy bonita La más bonita de todas Y... Pues desde hace rato quería venir a...